¿Qué pasa con el partido? Hoy no se abrió, se abrió el arco, así es que muy contento por esto, pero consciente también que tenemos que mejorar muchísimo todavía, así es que tenemos que ir paso a paso, ahora tenemos que cambiar de chi, el jueves tenemos una final, así es que tenemos que primeramente recuperarnos y entrar con todo en busca de la clasificación el jueves. Una victoria importante para el equipo, para el grupo, para la gente que capaz que tenía un poco de desconfianza, un poco de dudas por el comienzo, por los partidos amistosos donde no se podía convertir, donde no se encontraban los resultados. Creo que fue importante para nosotros, para todos, nos sirve como una inyección anímica para lo que viene, esperemos que sea la primera victoria de muchas y bueno, obviamente que esto nos para de otra manera para el partido que viene ahora el jueves, que para nosotros es muy importante y esperemos estar a la altura de lo que significa y tratar de sacar el resultado que nos dé la clasificación.